Agua estaba con la Lupita ¿Pero el señor López no está? ¿No habrá? Si no, López me pidió permiso para ir siendo la amiga Dijo que iba a ser un deber ¿Ahora no hay la niña? No sé, pues yo no le viste a... Ahí está desesperada, corriente a mí ¿No preguntaste abajo en el vecino? No, yo les pregunté a todos ellos, no le habliste Dice que ahora qué tengo ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Hola, ahí el Enzy ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, voy a hacer una broma Allá está mi hija jugando, la pequeña Y le voy a esconder y le voy a decir que se ha perdido Que se ha salido a la calle Y no se aparece Allá está el árbol Ahí está colgado Ahí está corrigiendo a Capuri Así que... Le voy a decir a... A la Lupita Y me ayude para hacerle esta broma ¡Lupe! ¡Lupe! Ven, ven Vamos a hacerle una broma a tu mamá ¿De qué? Voy a decirle que se ha perdido la island Ya Que se ha ido llevándole... O sea, ha salido a la calle y no se asoma Pero para esto Tú vas a ir a decirle que te dé permiso Que te vas donde tu amiga acá abajo Eso sí es de casa Para ver qué te dice De casa Y de ahí a... Tú te vas y después de un rato para ver lo que viene Ahí le decimos... No, ahí le decimos... ¿A dónde se ha ido? Ya Si no... Pero ahorita ándate para atrás Andale a tu mami Mami, ¿me das permiso para irme donde mi amiga? Dile... No, 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 ahorita no me voy Dile si a regresar Ya, corre Ya, ahí va Mami ¿Puedo irme? ¿A dónde hay una amiga? ¿Dónde hay una amiga? Dile de acá abajo Hagan una tarea que mandaron Un grupo Sí Y allá Chao Ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué te dijo? Qué bueno ¿Si te dio permiso? Sí Ya, pero no te vas a ir donde tu amiga Te vas a ir a comprar Le vas a ir a comprar algo ahí al ayolín ya Guau Verán, ahorita está todavía cogiendo ahí los... Capulís y no... Ni siquiera se da cuenta que... Que ya supe llevándole a mi hija de pequeña y ya... No. 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 Ahí está cogiendo el capulín No se da cuenta nada voy a contarle estar comiendo el capulíes de estar nomás ahí toda la tarde como sigue comiendo acabándose los capulíes de todas las vecinas 6 hojas y media ¿qué pareció? hola amor, ¿a cuánto paré? creo que paré ¿sí abrí? ¿sí? a ver, llegará un poquito ¿ves un poquito? ¿qué me hace? ¿qué me hace? ¿qué me hace? no me hace ¿a la rica no me hace bien? a mí me hace más, pero voy a coger y comer los más negros un tan negrito de eso ¿dónde está? ¿de dónde se sienta? ¿y cuál árbol está buscando en este? ¿de aquí o es de ella? de ahí el de ella estamos bien a coger más capulíes voy a venir a vecinar a ver ¿por qué va a hablar esto? han comido los pájaros prefiero que coman los pájaros no creo, vale, ahorita sí igual como no me sabe es como no sé qué voy a seguir viendo una película ¿lo sé, ya no me duele? no sé, mi hija ¿no me duele? afuera estaba jugando afuera, nada, no había afuera afuera estaba con la lupita pero si no, pero no estaba no habrá no, si no, el que me pidió preguntar para ir siendo la amiga dijo que iba a ser un deber afuera estaba jugando ¿cómo está jugando? ¡ahí, Alén! ¿sabes, siria? ¿está jugando una amiga? ¿no se siria con nadie? ¿qué veis? no sabe ¿y cuál es? pero no le verías vos afuera estaba jugando, digo nada, no hay afuera ni aquí, no estaba porque yo estaba viendo la película ¿no se la llené aquí? ¿no se la llené? no se iría para atrás nada, no hay no está ni atrás ¿cómo va a ser si yo no me voy a arter? amigos, ahorita se fue allá afuera estaba buscándome ya se fue a buscarle por atrás ya se fue a buscarle por atrás no sé, pues yo no le vista aquí afuera estaba jugando por ahí ha de estar ¿qué se va a ir para afuera? ¿habí usted ahí a la puerta? no sé, pero de qué ver no, pues vos abres ahorita la puerta y digo ¿habí usted ahí? claro, lo he visto no sé, no lo he visto yo no hay nada ni por abajo, no hay ¿y ahora? se sonrió yo viendo la película estaba con la lupita estaba jugando pero se aprende va a salir no está desesperada corretiendo voy a buscarle por allá voy a seguir yo también como que estoy viendo por ahí no, que está un vientísimo ya está viéndolo por allá ya está viniendo y otra vez yo le voy a decir que no se asoma no hay ni por aquí no se asoma ni cuéntese la que le estoy teniendo aquí el teléfono y le estoy grabando no, pues con la lupita solamente que se haya ido no sé ¿dónde es la amiga? abajo, me voy a ver porque de ahí ¿dónde más va a irse? solamente con la lupita se haya ido no voy a ver, no voy a ver y ya está con el polo ya no se da ni cuenta que se le graba siquiera solo por coger capulín no me está así voy a esconderme allá adentro para grabarle pobre cosita fea no, si vienen llevando en esa camioneta le voy a decir hasta el perro lo está queriendo guardar bueno, ya te regresaría ¿qué pasó? nada me ha pasado no está ni la lupita abajo ¿serio? si, no está ni la lupita ahí que no ha llegado que está la vecina no sé entonces ¿dónde? ¿quién más va? ¿dónde se va? no, lo que hacemos no hay la niña ¿se llevaría la lupita? ¿pero con la lupita solamente se haya llevado? ¿pero a dónde? ¿a dónde? no sé ¿a dónde se iría la lupita? ¿tú también estás aquí siquiera de verle pues a la donde ¿dónde estaba la niña? no, yo pues allá adentro estaba viendo películas como estaban jugando acá afuera y le dejándonos de ahí más bien adentro la tele ¿y ahora? ¿y ahora qué haces? ¿a dónde lo voy a buscar? vamos a buscarle ¿dónde lo voy a buscar? ahora vamos a buscarle pues en algún lado ¿no se irían a comprar algo feo? ¿no le dice plata? no, no tenía plata no tengo tampoco plata ¿y ahora? y ahora vamos a buscarle pues por ahí en algún lado peor que vaya a ver alguien por ahí se las vaya llevando vamos, vamos a ver adelante, adelante amigos amigos ahorita le llamaré que me voy a buscarle igual acá en la tienda sabe venirse acá a la tienda a fiar o a comprar cualquier cosita le estoy viendo acá a la tienda y allá le mandé para abajo a buscarle en las canchas en los juegos a ver unos jueguitos acá abajo por la casa y ahorita bueno ya me regreso de aquí porque yo no me voy a ir a buscar ya me voy ya me estoy regresando aquí me estoy encontrando un perrito y creo que mi esposa ya ha llegado ya está ahí sentada creo que está llorando ya que me pasé de la broma ya no, no hay nada y ahora no se asoma y ahora no preguntaste abajo en el vecino no, yo les pregunté a todos ellos no le han visto entonces y ahora qué tengo no sé por dónde si entonces el vecino está viendo allá abajo no, no vería por ahí no, yo les pregunté por abajo no se manguen las canchas abajo en los juegos nada y ahora ya me voy a llamar ya me voy a llamar la policía es claro porque no hay más toca llamar vamos a llamar llámame adentro si ya me fui a ver ya por allá por la escuela todo día me di la vuelta y no, no, no esto no es cierto es mentira es mentira es mentira es una mentira no es cierto no, no, no no, no no, no 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 abrió la puerta el Ayelen ¿por qué? ¿dónde le dejaste el Ayelen? yo solo me fui a comprar ese bol que me mandaron mis hermanos ¿pero no estamos jugando con la Ayelen vos? sí, pero yo me dejé ahí ¿no me dijiste que te vas a la otra amiga? sí, pero primero me fui a comprar es que ella ya viene y no hay la Ayelen pues yo pensé que la Ayelen se fue con ella ¿no siría contigo, Laya? no yo solo me fui a comprar un bol ¿y ahora? ¿no la viste por arriba? ¿no siría atrás tuya? no ¿y ahora? ¿qué hacemos? pobre cosita feira vamos a ver su avicero ya venimos vamos a irnos a la policía a ver, no andamos buscando por ahí Laya ¿qué pasó? hola Ayelen ¿por qué estás grabando? es que era una bromita que estábamos haciendo con la persona ¿no es una especie? ¿una broma? sí la amita no ¿qué pensaste? ¿que me perdí? dile mija no, no es así pero broma es oye no es que me asusté pensé que se llevara con la niña nada, no ya, ya mi amor perdóname ya era para ver ¿qué decías? como estabas allá entretenida en el capulí digo, voy a hacerle la bromita así y así se fue llevando la colgó la cena de la ¿qué broma? no, no, no no, no no, no no, 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 no la niña se perdió bueno pero no está solo le mandamos a comprar no más está viva está viva todavía lo que es más está viva dice la Lupita ¿cómo vas a hacer eso? ay mami no importa mami no importa está viva está viva está vivísima todavía ya no me grabes ya no me grabes una bromita ya ya no estás bebita di chau chau di chau di chau no, no, no di chau hasta la cabeza me duele ¿cómo vas a decir eso? di chau adiós adiós chau nos vemos